Política, Producción y Trabajo desde las universidades, sobre todo desde las nuevas universidades, se analiza cuál es el impacto de la economía en las decisiones electorales de los países, de los pueblos latinoamericanos que están tomando decisiones más allá de las voluntades de los grandes centros de poder, parecido. Exactamente. Nosotros, digo, en las universidades tenemos un fuerte compromiso de formar y de generar espacios de reflexión. Estamos tratando de superar ese viejo concepto de universidad aislada. Las universidades somos autónomas, pero no podemos estar aisladas en nuestra realidad. Y, bueno, nosotros en particular, hoy, entre otras cosas, veníamos a contar que la semana que viene hacemos un congreso precisamente sobre economía política internacional. Que se llama Los cambios en la economía mundial y analizando las consecuencias para las estrategias del desarrollo autónomo en la periferia, en las periferias. Exactamente. Y eso que vendría a significar para aquellos que tienen que pensar en la economía, en la economía que viene. ¿Hacia dónde va la economía con tanto ruido que se escucha últimamente? No, no, exactamente. A ver, las vinculaciones externas, a lo largo de toda la historia de los países como los nuestros, países periféricos, ha sido decisivo en la configuración misma del sistema socioeconómico que tenemos, de la estructura productiva. O sea, es imposible pensar un proyecto de desarrollo nacional, de profundización de la democracia, sin tomar en cuenta esta dimensión clave que es nuestro lugar en el mundo, digamos, ¿no? El mundo nos presenta restricciones y también nos puede presentar oportunidades, ¿no? Afortunadamente tenemos una rica tradición de pensamiento en ciencias sociales en América Latina, que sin duda constituye un legado más allá de las necesidades de actualización y de replantear algunas de esas cuestiones, ¿eh? Cuando uno nombra toda la tradición de pensamiento estructuralista latinoamericano, la teoría de la dependencia, nombres como Mariategui, Presbich, figura polémica si la hay, pero sin duda, referencia insoslayable a la obra de pensamiento, la tradición de pensamiento, los teóricos de la dependencia, decía Osvaldo Zunkel, Paz en Argentina, bueno, sabemos lo que en nuestra historia ha significado como condicionamiento todo esto. Sin duda, hoy estamos en una coyuntura política muy interesante para retomar algunas de estas cuestiones de agenda, que es tener más grados de autonomía para tomar decisiones soberanas acerca de nuestro propio desarrollo. Pensaba a medida que iba hablando en dos hechos. Uno, que la Universidad de Moreno tiene solo cuatro años, cuatro años porque el que fue a inaugurarlo en ese momento acompañando a su esposa presidenta fue Néstor Kirchner, a los pocos días falleció. Pensaba en ese hecho sintomático en este momento que estamos recordando también su fallecimiento. Pensaba en que esa universidad hoy tiene una matrícula donde por primera vez en la familia hay un universitario, una matrícula cuyo el 93% de esa matrícula por primera vez está yendo a una universidad. Es muy importante eso para la periferia. Sin dudas, por lo menos para lo que pensamos que la educación es un derecho humano. No es una obviedad porque hemos discutido muchas cosas, se sigue discutiendo en Argentina algunas cuestiones donde a veces parece que la educación fuera un gasto, digamos. En este importante proceso de expansión de derechos que se viene dando en Argentina en los últimos años, sin duda esto es parte, hay que verlo en ese marco de decisión política de seguir expandiendo derechos y de, por supuesto, formar, lo digo en léxico un poco tecnocrático, pero formar esa masa crítica que es la que tiene que replantear nuestro desarrollo, digamos. Y retomar estas banderas de la autonomía, estos conceptos que para mucha gente han quedado obsoletos, centro-periferia, dependencia, ¿por qué no imperialismo? Que parece que es una palabra que suena feo. Son conceptos sin ninguna duda que son ricos como punto de partida para plantear nuestras cuestiones. Nosotros vivimos en economías donde nuestro Producto Bruto Interno es mucho más grande que nuestro Producto Bruto Nacional a partir de la sangría de recursos que tenemos. Entonces, sin dudas, nosotros como universidad tenemos que comprometernos activamente en esto que es el proyecto de desarrollo. Estas universidades creadas durante la gestión del kirchnerismo, ¿son una herramienta de inclusión social realmente para la sociedad argentina? Contundentemente sí, contundentemente sí. Representa un gran desafío, ¿no? Conciliar la calidad con la masividad. Es un desafío no fácil de resolver, pero nosotros decimos, ya sabemos, viejos teóricos, ya Pierre Bourdieu en los años 60 lo planteaba para Francia, no esta cuestión de que la universidad no puede seguir reproduciendo desigualdad. La universidad tiene que plantearse estas cuestiones. Nosotros somos una generación, la generación de universidades bicentenarias que se está planteando estas cuestiones. Y bueno, los números están a la vista. ¿Y quiénes son quienes van a discutir los cambios en la economía mundial y las consecuencias para las estrategias del desarrollo autónomo de las periferias? ¿Qué personalidades del mundo económico, del pensamiento económico van a estar allí? Ah, bueno, nuestro congreso de la semana que viene es el 5 y 6 de noviembre. Vienen personalidades del exterior. Hemos tenido presentación de un montón de académicos de 22 universidades del país y del exterior. Se han presentado papers, esos se presentarán el jueves por la mañana, el día jueves 6 por la mañana, académicos de distintos centros, incluyendo países como Colombia, México, España, académicos. Y después están las mesas centrales en donde la inaugura un destacado Robert Waié, que es un representante de una tradición de pensamiento francesa. Hay gente que viene de Brasil, como Marcio Pochman, Padula. Básicamente es un pensamiento económico heterodoxo. Es una buena, sí, es una manera de definirlo. Exactamente, es alternativo y nosotros damos mucha cabida. En realidad nosotros estamos comprometidos con el pluralismo en la formación y en la reflexión. Y desde ya no han tenido cabida estas... ¿Y quién va a estar a cargo del cierre del seminario? Vamos a contar con la presencia del Ministro de Economía. Por lo menos, salvo surja algún imprevisto de su último momento, pero él es Axel Kicillof. Entrada libre y gratuita, ¿no? Entrada libre y gratuita y bueno, sí, abierto y los esperamos. Y gracias por poder... Pablo Alberto Tavilla, muchas gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo, hablándonos del rol de las nuevas universidades en este proceso democrático argentino que todavía estamos consolidando. Con usted nos reencontramos la semana próxima para seguir hablando aquí junto a Fanny Vega de Política, Producción y Trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!